En relación al mismo tema, expertos en redes sociales recomiendan no publicar información personal en las redes para evitar ser contactadas por organizaciones criminales. Tenemos un contacto en vivo con nuestro compañero Carlos Alvarado para que nos amplíe más sobre el tema. Así es amigos de Acción BTV, muy buenas tardes. En este momento me acompaña Isabela Chévez, quien es una community manager o social media. Hablaremos con ella sobre el uso adecuado de las redes sociales. ¿Por qué es importante darle un uso correcto a las redes sociales, ya sea Facebook o Twitter, Isabela? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Pues debemos darle un buen uso a las redes sociales debido a que podemos ser víctimas de ciertos delincuentes. O ciertos delincuentes también podemos ser víctimas de fraude a través de las mismas redes sociales, publicando contenidos que son muy personales o también pues dándole la información extra a estas personas que tal vez nosotros no sabemos, pero que han creado perfiles falsos en las mismas. ¿Qué información se debe colocar y qué información no se debe colocar en cualquier perfil que tengan las personas? Bueno, la información que nosotros debemos de publicar a través de nuestras redes sociales tiene que ser muy puntual y básica. Tiene que ser muy básica. Estábamos mencionando que cuando nosotros nos dirigimos hasta ciertos lugares, cuando vamos de viaje, poner o simplemente publicar el lugar a donde nosotros nos dirigimos, más no el lugar exacto a donde vamos. De igual manera, cuando hacemos reuniones con nuestros amigos o queremos o nos dirigimos hasta cierta actividad, pues no colocar ni siquiera la ubicación del lugar a donde nosotros nos encontramos porque no sabemos de lo que podemos ser víctimas. En este caso, haciendo referencia a los hechos que no solamente han acontecido en el transcurso de las últimas 24 horas aquí en el país donde dos jovencitas perdieron la vida, sino también que varias personas han sido víctimas de fraude también, de asaltos, entre otras informaciones o acontecimientos que se han dado a conocer aquí en nuestro país. ¿Y sobre el uso profesional de una empresa, de un negocio, por ejemplo? Bueno, el uso ese es ya totalmente diferente. Cuando estamos hablando ya de una empresa, es dar a conocer todos los productos y servicios que podemos dar a conocer a través de nuestras redes sociales. Acordémonos de que esto es un medio masivo, es un medio masivo que tiene alcance para todo tipo de personas, que tiene alcance para todo tipo de personas, pero siempre teniendo el cuidado adecuado hacia el target que nosotros estamos dirigiéndonos y también las personas o los receptores que están recibiendo ese mensaje por parte de nosotros. Muchísimas gracias, Isabela Chévez, Social Media, quien nos ha explicado ampliamente sobre el uso correcto de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter y también Instagram. Compañeros, con esto regreso con ustedes al estudio principal de Acción BTV.